Un mes más tenemos que valorar con optimismo moderado las cifras de desempleo, porque vuelve a bajar el paro y porque la intensidad de esa bajada sigue siendo mayor en Cartagena que la media de la región y también mayor que la media de España. Se ha mantenido esa reducción prácticamente en todos los sectores y aunque hay ligeras fluctuaciones en industria o en la construcción, el acumulado de todo el año es de bajada de paro generalizada en todos los sectores productivos. Como corresponde a este momento del año, ha sido el sector servicios el que ha bajado con más fuerza, pero es importante volver a recordar que en este mes de julio ha habido más de mil parados menos en el sector servicios que en julio del año pasado y esos datos hablan realmente de una consolidación, una consolidación de ese sector que está vinculado al turismo. A la vuelta del verano comprobaremos en qué cifras se mantiene el empleo relacionado con el turismo y vamos a seguir trabajando en materias de formación para dar más calidad al empleo. Lo haremos en el sector de servicios y sobre todo también en la formación de trabajadores para las nuevas industrias porque nuestras empresas lo necesitan para transformarse y porque ahí tenemos un campo de crecimiento para generar empleo estable y de calidad.